Hoy, al terminar esta primera fase del Proyecto Guayas, es el inicio de un futuro constructivo. Quiero agradecer muy especialmente a Daniel Calderón, Ministro de Educación, Marcela Javiñata, Prefecta Provincial del Guayas y su equipo de trabajo, miembros de la Junta Detectiva Unidos por la Educación, Gladys Moll, Rectora de la Unidad Educativa de esta recuperación, empresas promotoras, miembros de Unidos por la Educación, docentes, padres de familia y la comunidad en general. Carmen Revillero, española, presidenta del Wealth Advisory Service, en su libro La Suerte de Dar, nos dicen que Friedrich Nietzsche, cita, se siente uno tentado a dividir la humanidad en una minoría, una minimalidad de hombres que saben hacer de poco, mucho y una mayoría que saben hacer de mucho poco. Pero ella añade, y una excepcionalidad de hombres que de mucho saben hacer mucho por los demás, lo que les convierte en personas doblemente extraordinarias. Pero yo quisiera añadir a eso que el recibir también tiene una responsabilidad, una responsabilidad muy importante. Porque si un momento dado, con todo el amor, con todo el cariño, le estamos entregando una escuela, ustedes tienen que cuidarla. Es ustedes lo que tienen que cuidarla. y ser además transformadores de su comunidad a través de esta escuela. Y cuando les digo que tienen que cuidar esta escuela, es porque muchas veces en escuelas que entre todos hemos podido hacer y por supuesto entre esos los gobiernos locales o de la provincia, desgraciadamente hay un inodor que se ha añadido y acuden al gobierno. Esto no es posible. No es posible porque el gobierno y los gobiernos locales tienen otras escuelas que quieren transformar. Entonces ustedes son los llamados a cuidar aquella escuela que le dan. Eso es muy, muy importante. Recuerden que no solamente queremos que esta comunidad y este colegio tan importante para el país sea transformada, sino que queremos que llegue la educación también a aquellos lugares donde lamentablemente por la pobreza no hay escuelas. Pero para eso necesitamos también recursos. Entonces ustedes cuiden los recursos que ustedes tienen aquí. Hace ya casi cinco años que iniciamos Unidos por la Educación con la visión de unificar a todos los sectores del país, público, privado, académico y comunidades. Y nos enfocamos en un solo propósito. Transformar el Sistema Nacional de Educación en uno justo, de calidad e innovador. Hoy estamos felices de tener presencia en esas 200 unidades educativas en 15 provincias en 15 provincias del Ecuador con más de 5.500 docentes beneficiándose de la formación de un modelo pedagógico de vanguardia y más de 133.000 estudiantes que hoy se están desarrollando integralmente por tener un futuro prometedor. Esto es posible gracias a que mantenemos una alianza integral con el gobierno nacional, con los gobiernos locales, con el Ministerio de Educación. Alianza que trasciende administración y que persigue un fin común que nos une a todos a lo largo de nuestras vidas y así tenemos que tener la capacidad de aprovechar esas oportunidades en un futuro, ojalá no muy lejano, en que tengamos ese Ecuador que todos anhelamos. Si bien estamos felices y orgullosos de lo logrado, el reto que esto nos depara es enorme. Ecuador cuenta con más de 12.000 instituciones fiscales, de las cuales apenas alrededor de 2.000 latines se encuentran en condiciones de viabilidad. Esto fragmenta el tejido social de nuestras comunidades, limita el futuro de nuestros ciudadanos y lleva al Ecuador por una senda que ninguno de nosotros desea y que hoy, desafortunadamente, la estamos viviendo. Es por ello que han llamado a la unión para que potenciamos aún más la transformación educativa. Los invito a ver alrededor suyo y notar quiénes estamos aquí presentes. Gobierno nacional, gobierno descentralizado, empresas, universidades, docentes, estudiantes y familias. No necesitamos a nadie más para cumplir este sueño, la transformación profunda de estas 48 escuelas. Muchas gracias.